Después de besar su boca Me alejé sin darme cuenta La orilla del viejo río Fue testigo de mis penas La orilla del viejo río Fue testigo de mis penas La quiero con toda el alma No puedo dejar que vuelva Nuestro amor es imposible Tal vez un día lo comprenda Nuestro amor es imposible Tal vez un día lo comprenda Que el viento me cuenta cosas Y me trae olor a menta No sé qué tiene la noche Que lloro sin darme cuenta No sé qué tiene la noche Que lloro sin darme cuenta Mi rancho de puro triste Se está volviendo tapera Mi perro la está esperando Como siempre la tranquera Como siempre la tranquera Mi perro la está esperando Como siempre la tranquera No puedo hacerla feliz No puedo hacerla feliz Y me trae olor a menta Y me trae olor a menta No sé qué tiene la noche Que lloro sin darme cuenta 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 No sé qué tiene la noche